En el proyecto Más Capaz, en la sección de PD para el municipio de Puerto Lleras, se montó un proyecto de Lima hacia Tahití. Primero se realizó una pequeña selección por parte de la autoridad municipal, en ese caso la alcaldía, donde se escogen 10 socios, se les da para 2 hectáreas 416 plántulas. Bueno, el propósito del PD, aparte de mejorar la calidad de vida, ver que esas personas no solamente están produciendo para el consumo local, sino que están produciendo para el consumo internacional, que sean un producto orgánico de buena calidad, que cumpla con todos los estándares solicitados para el comercio internacional y que esto es una iniciativa, esto es un modelo de lo que se está haciendo en Puerto Lleras y se espera que así mismo salga a la perfección y sea una réplica en otros municipios o en otros sectores de hasta el mismo Colombia y que estas personas puedan tener un mejor futuro a base de un producto orgánico y que pueden producir en un pequeño espacio.